Hola, muy buenas noches. Hoy, lunes 25 de noviembre, conmemoramos el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Hoy hablaremos de este asunto y de los diferentes actos que se han ido organizando en nuestra localidad. Les avanzamos a continuación algunas de las noticias más destacadas de este 25 de noviembre. La Delegación Municipal de Igualdad abre su programación conmemorativa del Día Internacional contra la Violencia de Género con la lectura de un manifiesto en la Plaza de Andalucía. Para el Partido Popular de los Palacios, el rechazo al maltrato y la violencia de género no es solo cosa de mujeres, sino que debe comprometer a los poderes públicos y a todas las personas que conforman la sociedad. En rueda de prensa, el Partido Socialista ha mostrado su rechazo y repulsa hacia la violencia de género y hace un llamamiento por la incidencia que están teniendo los hijos menores. Concienciar a la población de que la violencia machista es un problema que nos afecta a todos y potenciar políticas dirigidas a la igualdad real. Estas son las apuestas de Izquierda y Progreso Izquierda Unida en el Día Internacional contra la Violencia de Género. Y en deportes, un gol en el descuento permite al Mosquedo empatar ante el líder. Los Palacios perdió 3-0 en Puebla del Río y la Liara 2-1 en terreno del Calavera. La única victoria la logró el Mario Bañez ante el Nueva Sevilla. La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento ha iniciado su programación con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. Lo ha hecho con la lectura de un manifiesto que ha corrido a cargo de la Delegada de Igualdad, Irene García. Al acto han asistido concejales del Partido Popular y del equipo de gobierno encabezado por Juan Manuel Valle, además de trabajadores municipales y vecinos. El manifiesto ha servido para recordar a aquellas mujeres que han sufrido y sufren cualquier tipo de violencia, a aquellas que han fallecido a manos de sus parejas y a las que se han visto amenazadas, insultadas, despreciadas y coartadas en su libertad. Días como este deben servir cuanto menos para remover conciencia y analizar de manera estructural y preguntarse por qué, a pesar de que teóricamente la violencia de género sea rechazada desde cualquier ámbito, es aún una lacra endémica que junto con la desigualdad se muestran como elementos inseparables. Esta lacra requiere medidas específicas y especiales que proporcionen a las mujeres elementos de prevención y protección reales y a la sociedad conciencia y cultura política para rechazar todo tipo de violencia y particularmente la violencia sexista. Si en muchas partes del mundo las mujeres se encuentran en una situación insostenible, de negación de derechos que las oculta, las empobrece y que las sitúa en continuos riesgos, incluso institucionalizados, de violencia extrema, de explotación sexual, de agresiones, violaciones, asesinatos y ejecuciones, en nuestro país la deriva hacia posiciones políticas regresivas, de imposición de la corresponsabilidad irreal en las obligaciones familiares, de disminución de recursos de protección social y de igualdad, sigue poniendo de manifiesto más aún que la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres es una lucha contra la violencia de género. En la última década, más de 700 mujeres han sido víctimas de la violencia de género de manos de sus parejas o exparejas. En lo que va desde 2013, el número asciende a 45 mujeres víctimas mortales y 5 menores. Y aunque esta cifra se ha reducido con respecto a años anteriores, el número aún sigue siendo muy alto. En esta época convulsa y de crisis que nos está tocando vivir, necesitamos seguir promoviendo medidas que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres, la necesidad de convivir en todos los entornos sin violencia, estableciendo mecanismos pacíficos de mediación para la resolución de conflictos. Y esto se consigue desde las políticas que se llevan a cabo por parte de las instituciones, desde la educación, desde los medios de comunicación y desde las familias. Tenemos que agradecer el trabajo de las instituciones y colectivos implicados en la atención y prevención de la violencia de género, los cuerpos y fuerzas de seguridad, las entidades judiciales, los profesionales sanitarios, los recursos sociales, la oficina de atención a las víctimas, los centros de la mujer, los centros sociales, los centros educativos y las asociaciones de mujeres. Aún así, este esfuerzo realizado parece no ser suficiente para impedir la muerte y el maltrato. Y es que es tarea de toda la sociedad, de cada una de las personas que la integramos, concienciarnos contra la violencia y actuar contra ella. Tras la lectura del manifiesto y el minuto de silencio guardado por las víctimas, se han repartido entre los asistentes lazos morados como símbolo de solidaridad con las afectadas por esta lacra social, que requiere de medidas específicas que, tal y como se decía la lectura, proporcionen a las mujeres elementos de prevención y protección reales y permitan mayor concienciación a la sociedad. El Partido Popular ha mostrado en rueda de prensa su profundo rechazo a la violencia de género, en este caso la voz de la concejal popular en el Ayuntamiento Palacios, María José Cangarguelles, que ha manifestado que el 25 de noviembre no solo es día de reflexión, sino que debe ser un día de acción. Además, entre las medidas que puedan eliminar de raíz este tipo de violencia para Cangarguelles, se encuentra el establecer las mismas oportunidades para hombres y mujeres en el ámbito laboral. El 25 de noviembre, en el día en que estamos hoy, no es solamente un día de reflexión, debe de ser un día de acción. La violencia de género no es más que una manifestación extrema de la desigualdad que existe entre hombres y mujeres. No es un asunto privado, se trata más bien de un asunto social que hay que combatir con la intolerancia absoluta ante los maltratadores y ante cualquier comportamiento machista. Conductas que no desaparecerán de nuestra sociedad hasta que no se consiga una igualdad real y efectiva entre ambos sexos. Y esto solo se consigue si situamos a las políticas de igualdad y a la mujer como una de las piezas fundamentales y prioritarias en la sociedad y educación en nuestro país. El Gobierno de la Nación, dirigido por Mariano Rajoy, ha puesto en marcha la Estrategia Nacional para la Erradicalización de la Violencia de la Mujer desde 2013 hasta 2016, proyecto político del Gobierno frente a esta lacra, mediante un plan de acción estable y prolongado en el tiempo, que tiene un único fin, eliminar de raíz la violencia que sufren todas las mujeres españolas. Es fundamental para combatirla establecer las mismas oportunidades para hombres y mujeres en el ámbito laboral, equilibrar la balanza en las responsabilidades de hombres y mujeres en las esferas públicas y privadas, combatir la discriminación salarial que existe en nuestro día, incrementar el empleo en mujeres de riesgo de exclusión y fomentar el emprendimiento femenino y el autoempleo. Y, para conseguir todo esto, son necesarias medidas de sensibilización social. Programas específicos para la prevención de la violencia de género, detención de casos y prestar una especial atención a los menores expuestos a esta violencia. Solo con el rechazo social logramos avanzar para acabar con esta lacra social, consiguiendo así una sociedad más firme, justa, equitativa y respetuosa. Por ello, en esta mañana del 25 de noviembre queremos recalcar nuestra firmeza en el rechazo al maltrado y manifestar que la violencia de género no es cosa solo de mujeres, sino que compromete a los poderes públicos y a todos y a cada una de las personas que conforman nuestra sociedad. Hay un largo camino por recoger. Tenemos por delante un trabajo de transformación social en todas y en cada una de las etapas que existen en el ámbito económico, en el político y en el social, para que este 25 de noviembre deje de ser una fecha necesaria de reivindicación. Y ese teléfono al cual suelen llamar nuestras mujeres afectadas, el 016, deje de sonar algún día. También el Partido Socialista, en rueda de prensa, ha mostrado su rechazo y repulsa hacia la violencia de género. Una lacra social que, según manifestó su concejal en el Ayuntamiento, María Dolores Moncayo, está incrementando su incidencia en hijos menores de edad. Moncayo recordó que la violencia de género, lejos de estar desapareciendo, constituye una escandalosa realidad que se extiende con nuevas formas de hacer daño. En lo que va de año, 44 mujeres, una de ellas menor de edad, ha sido asesinada en nuestro país por sus compañeros o excompañeros sentimentales, 10 de ellas en Andalucía. Los asesinos han acabado también con la vida de cinco de sus hijos e hijas. La violencia de género sigue constituyendo una escandalosa realidad que, lejos de estar desapareciendo, cada día se extiende más y toma nuevas formas de hacer daño. Es el claro síntoma de que algo no está bien, de que algo no marcha. Es la violencia diaria de las nuestras contradicciones y una exigencia constante de que debemos aportar soluciones a los problemas que están en su origen, que se concentra en la supervivencia del machismo. Los agresores, en su gran mayoría, no son hombres diferentes, especiales o enfermos. Son hombres comunes, ciudadanos corrientes y, en muchos casos, modélicos, amables y reconocidos por la vecindario. A menudo, respetuosos y cordiales en su trabajo. Son hombres que basan su seguridad personal en valores, que representa el estereotipo tradicional masculino. El poder a través de la fortaleza física, la competitividad, la agresividad y un estatus de superioridad y privilegio con respecto a la mujer. Son hombres que no están siendo capaces de reconvertirse hacia un tipo de relación igualitaria, basada en el respeto mutuo y la justicia personal. El 25 de noviembre, día contra la violencia de género y, desde el PSOE, alzamos nuestra voz de rechazo y repulsa ante esta lacra. Y queremos, este año 2013, llamar especialmente la atención sobre la incidencia que está teniendo también la violencia de género en los hijos e hijas menores de edad. Hace algunos años que se le viene considerando víctima directa por la exposición a los episodios de violencia a los que están sometidos sus madres. Pero ahora los asesinos lo han colocado en el punto de mira de su agresión y está aumentando el número de niñas y niños asesinados. Ante esta cruel realidad, queremos avivar la conciencia de cuántas personas son testigos o conocen situaciones de violencia de víctimas cercanas, familiares, amistades, vecinos y vecinas, para que compartan la responsabilidad de la denuncia. No podemos dejar a las mujeres solas, víctimas ellas también, para que sean las únicas responsables de su propia protección y la de los hijos e hijas. No podemos ser cómplices con nuestro silencio o nuestra indiferencia a los maltratadores. Por todo ello, implícate y participa en la defensa de las víctimas de la violencia machista. ¡Denuncia! Izquierda y progreso, Izquierda Unida por su parte, también ha recordado en rueda de prensa a las más de 40 mujeres que en lo que va de año han muerto víctimas de la violencia de género. Lo ha hecho la delegada de Servicios Sociales, Carmen María Molina, que ha abogado por tomar medidas específicas y especiales contra esta lacra y concienciar a la población en general de que es un problema que nos afecta a todos. La delegada añadió que es muy importante potenciar políticas dirigidas a una igualdad real. Hoy, 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género, tenemos que empezar diciendo que son 41 las mujeres que han muerto en lo que va de año a mano de sus parejas. Tenemos que denunciar la violencia contra las mujeres, la violencia sexista y machista que no tiene tregua y que a pesar de las campañas de prevención y la información y ayuda que se ofrece a las mujeres, sigue habiendo mucho tabú y temor en relación a las denuncias de maltrato. De hecho, muchas de estas 41 mujeres nunca habían denunciado a sus compañeros sentimentales. A pesar del gran rechazo que existe en todos los ámbitos hacia la violencia de género, aún es una lacra que, junto con la desigualdad, se muestran como elementos inseparables. Se deben tomar medidas específicas y especiales y concienciar a la ciudadanía en general de que es un problema de todos y no solo de la persona que lo sufre. Las mujeres necesitamos terminar con esos roles de patriarcado, de predominación del hombre hacia la mujer. Desde Izquierda Unida entendemos que la lucha contra la erradicación de la violencia hacia las mujeres debe ser una prioridad en nuestra agenda política y, para ello, hay que potenciar las políticas dirigidas a la mujer, a la igualdad real entre hombres y mujeres. No se pueden permitir recortes de protección social, de programas de igualdad. No podemos permitir que nos impongan una ley del aborto que niegue nuestro derecho libre a decidir como mujeres. La vida es una continua lucha y siempre se desea algo mejor y se intenta conseguir. Por eso, las mujeres gritan ahora con una fuerza inusual situaciones tan intolerantes como la violencia de género. Los hombres no son agresivos por naturaleza, aprenden a ser violentos. Este es el resultado de enseñar a los niños a expresar su masculinidad de forma exagerada en su relación con las mujeres, además de con otros hombres y niños. Por eso, la educación a los menores y el ejemplo que se les da es muy importante, ya que es la expresión de la violencia machista y son signos de debilidad, de inseguridad y de carencia de autoestima, menclados a su vez con un sentimiento de superioridad y capacidad de dominación. La principal causa de esta violencia es ideológica y proviene de un sistema patriarcal con conclusiones tan ilógicas como la inferioridad de la mujer por causas biológicas o intelectuales. En los últimos años hemos podido ver el aumento de este tipo de violencia. Desde Izquierda Unida exigimos que la lucha contra la reivindicación de la violencia hacia las mujeres sea una prioridad en las agendas políticas e institucionales. Cambiamos ahora de asunto. Continúan desarrollándose las obras del plan de prevención de inundaciones en nuestra localidad que acordaron el Ayuntamiento Palaciego y la empresa Aguas del Huesna. En estos días se está procediendo a la limpieza del colector de la avenida de Cádiz, el que está situado entre la parada de autobuses y la rotonda de los Ánsares, que se encuentra totalmente obstruido por las raíces de las palmeras. Estos trabajos de limpieza del colector se prolongarán durante un periodo importante de tiempo, dada la gran obstrucción del mismo debido a las bolas que se han hecho con las raíces de las palmeras. Unas labores que se llevan a cabo a través de un robot que el Huesna ha incluido en este colector de aguas residuales y pluviales en esta primera fase del proyecto y que es el encargado de ir cortando estas marañas de raíces, que son las que no permiten la circulación del agua, sobre todo en periodo de fuertes lluvias, provocando así importantes inundaciones. Este robot además, aparte de eliminar las cortinas de raíces, se encarga de sellar las juntas internas del colector, para evitar que de nuevo puedan acceder al interior del mismo y formar una gran maraña que obstruye el paso de las aguas. Según lo manifestado por el delegado de servicios municipales, Manuel Vegines, el actual equipo de gobierno lamenta que se procediera en su momento al sembrado de palmeras sin ningún tipo de previsión y sin tener en cuenta, asegura, el daño que podían provocar las raíces de estas plantas en colectores de hormigón, que sirven para desahogar las aguas pluviales y evitar así inundaciones en determinadas zonas, como en este caso, el último tramo de la avenida de Cádiz. La Consejería de Educación, Cultura y Deporte, a través del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, lícita en el marco del Plan OLA las obras de adaptación AC3 del Colegio Balancigo Juan Hidalgo. Unas obras que generarán alrededor de 21 empleos durante su ejecución y ampliará la capacidad del centro hasta las 675 plazas. La Consejería de Educación ha hecho pública la licitación de las obras de ampliación del Colegio Juan Hidalgo, incluidas en el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía, el Plan OLA. El presupuesto de licitación es de casi 850.000 euros y el plazo de ejecución previsto de ocho meses. La obra consistirá en adaptar los espacios del colegio a los correspondientes a un centro educativo tipo C3, con tres grupos por cada nivel de infantil y primaria, de modo que pasará a contar con capacidad para 675 niños y niñas. Para ello se construirá un nuevo aulario de infantil con nueve aulas, aseos y espacios comunes, así como aulas exteriores, porche cubierto y zona de juegos, lo que permitirá la completa separación de las zonas de infantil y primaria. Asimismo, se remodelarán y reordenarán algunos locales de los edificios actuales, se adaptará a normativa de toda la instalación eléctrica y se eliminarán barreras arquitectónicas, instalándose un ascensor. La obra, que permitirá la retirada de un módulo prefabricado, generará durante su ejecución alrededor de 21 puestos de trabajo. Esta actuación, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER y el Fondo Social Europeo, se incluye en el Plan OLA que el Gobierno andaluz aprobó en septiembre de 2011, para fomentar el empleo entre los parados de la construcción y que en la provincia de Sevilla prevé crear un total de 1.751 puestos de trabajo a través de la ejecución de obras en centros escolares. La ejecución de las mismas se lleva a cabo por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte a través del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos. Regresamos después de esta pausa publicitaria y le hablamos de teatro. El Pedro Pérez Fernández, el Teatro Municipal de los Palacios, se quedó pequeño el pasado viernes 22 de noviembre, con motivo del estreno de Mucho Más Cerca de Ti, una zarzuela rociera, obra del palaciego Fernando Jesús Romero Triguero. El público asistente disfrutó con una obra que cuenta con la participación de casi una treintena de cantantes y una decena de actores y que este próximo viernes, 29 de noviembre, volverá a representarse en una segunda función. El encargado de abrir el acto, incluido dentro del tradicional ciclo cultural que organiza cada año por estas fechas, la hermandad de Nuestra Señora del Rocío de los Palacios fue precisamente su hermano mayor, Francisco José Barragán, que tuvo palabras de agradecimiento hacia todos los que han hecho posible esta obra, al tiempo que anunció que todo lo que su hermandad recaude, tanto con las dos representaciones que se harán de las mismas, como con la venta del CD que lleva el mismo nombre, Mucho Más Cerca de Ti, será destinado a las familias más necesitadas a través de Cáritas Parroquial. Ellos, sin abrir el telón, ya han triunfado y lo han hecho por su trabajo desinteresado, dedicándole una gran cantidad de horas para preparar este acto, aunque puedo dar fe que se lo han pasado maravillosamente y, sobre todo, por el gesto tan cariñoso y solidario que han tenido con su hermandad. Tras las palabras de inicio del hermano mayor comenzó la representación de esta zarzuela dividida en siete actos, en los que se cuenta la historia de Fernando, quien se prepara un año más para peregrinar hasta las plantas de la Blanca Paloma cuando comienza a recordar los numerosos momentos vividos en sus ya muchas romerías junto a su amigo Ramón, gracias al cual conoció el camino. Con esos recuerdos comenzará un nuevo camino junto a los suyos. Así, a través de la historia, el público vive como son los preparativos apresurados de la salida, los momentos de confidencias en el camino, la soledad que todo peregrino necesita cuando marcha en busca de la reina de las marismas, el ambiente de la noche en la pará, la magia del encuentro con la Virgen durante la procesión. Todo aquello que tuviera, todo el mundo se conocía, y hoy no se conoce a nadie, ni la gente hoy se entrega, todo no se entregaba a nadie. Padre, no te hable así, que los caminos de ahora se riegan de sentimientos, y la gente no ha cambiado, solo cambia los dos tiempos. Un camino y unos momentos que servirán para que Fernando y Ramón transmitan los profundos sentimientos que viven los peregrinos durante la romería del Rocío, y que disfrutan durante el resto del año. Mucho más cerca de ti, que está dirigida por su propio autor, Fernando Jesús Romero, volverá a ser representada en el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández. Este próximo viernes, día 29 de noviembre, a partir de las 9 de la noche. Las entradas para poder asistir a esta función ya pueden adquirirse en la Casa Hermandad del Rocío, situada en la Plaza Cristo de la Salud número 4, junto a la Parroquia del Sagrado Corazón, o bien en la calle Torre del Oro número 7, junto al Colegio María Doña. La Asociación de Archiveros y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía han invitado al historiador local y archivero municipal Julio Mayor Rodríguez a participar en unas jornadas de formación dirigida a los profesionales de la archivística. El representante palaciego intervendrá mañana martes a partir de las cuatro y media de la tarde, exponiendo su experiencia ante el fuego del archivo municipal de los palacios, centrándose en las causas y efectos del fuego y el agua sobre los documentos y en cómo se desarrolló el rescate del propio archivo. Pasamos ya a hablarles de la actualidad deportiva. Comenzamos con pádel, porque durante la semana pasada se ha venido disputando la segunda edición del torneo de pádel que organiza la Hermandad de la Borriquita. Han participado 60 parejas distribuidas en siete categorías. La final en absoluta fue para la pareja palaciega compuesta por Fran Jurado y Vidal Muñoz. Ayer finalizó la segunda edición del torneo de pádel que organiza la Hermandad de la Borriquita en las instalaciones del pádel por cuatro. Desde el pasado martes día 19, las 60 parejas participantes han ido superando las diferentes fases hasta llegar a las finales. Estas se disputaron en la jornada del domingo. Yo comienzo la quinta categoría destinada a los más jóvenes, entre 8 a 12 años, proclamándose vencedores a Alejandro Mata y Alejandro Sánchez, que doblegaron por un doble 6-4 a Manuel Vegín y José Antonio Cid. La cuarta categoría, los jóvenes de 12 a 16 años, fue para la pareja compuesta por Javier García y Rubén Sánchez, que vencieron en la final a Pepe y Ramón por 6-2 y 6-4. La final B femenina la disputaron Elena y Caridad de dos hermanas frente a Sonia Cid y Amalia Viruel de los Palacios. Fueron campeonadas palaciegas en un partido muy disputado que tuvo los siguientes parciales, 5-7, 7-5 y 6-4. La final A femenina fue también para otra pareja palaciega compuesta por Varián Cresánchez y Trini Amador, que vencieron a Rosa Cabeza y Amalia por 4-6, 6-4 y 7-5. A continuación se disputaron las categorías masculinas senior, siendo vencedores de la tercera Manuel Merguizo y Lorenzo García por 6-2 y 6-4 ante Juan Pedro y Tarsi Falcón. En segunda categoría los hermanos Álvaro y David Cabello vencieron por 6-2 y 6-4 a Juan Casas y José Antonio Crespo. La final absoluta la disputaron los palaciegos Fran Jurado y Vidal Muñoz, que vencieron a Abraham Marchena de Utrera y Antonio Aro de Sevilla por un doble 6-1, siendo la primera vez que vence una pareja palaciega este torneo. Durante el torneo recogimos la opinión de Juan Manuel Salmerón Castillo, hermano mayor de la hermandad de la Borriquita, que se mostró muy satisfecho de la respuesta de los participantes. Hemos cubierto el número de parejas que teníamos para cubrir gastos y como que dice para sacar algún beneficio para la hermandad, que es de lo que se trata y la verdad es que sí, estamos contentos con la participación de todo el mundo. Definitivamente no está siendo esta una buena temporada para los equipos de fútbol palaciegos, a excepción, eso sí, de la agrupación deportiva Mosqueo, que ayer se enfrentó al líder al Pedrera con el que empató a dos. Los palacios, lejos de enderezar el rumbo, se hunde un poco más tras perder en Puebla del Río. El mismo camino lleva la liara que ayer perdió en Sevilla ante el Calavera. El Mario Bañez logró la única victoria palaciga a costa de Nueva Sevilla. El partido de la jornada en preferente entre la agrupación deportiva Mosqueo y el Pedrera finalizó con empate a dos goles. El encuentro respondió a la expectación creada y los casi 200 aficionados vieron un partido con buen juego y goles. La emoción estuvo presente hasta el último segundo, justo cuando el palaciego Álex consiguió el gol que le daba un merecido punto a su equipo. Abrió el marcador Jairo, pero dos errores del Mosqueo permitieron remontar a los líderes en sus dos únicas ocasiones. Cuando la victoria visitante se iba a consumar, una falta lanzada por Álex se convirtió en el definitivo empate a dos. Los Palacios Club de Fútbol perdió por tres goles a cero en la Puebla del Río. Una jornada más el conjunto palaciego acudió con muchas e importantes bajas, las tres últimas, las de Juanito, Barrera y Cabeza, que se unieron a las ya existentes. Aún así los palacios aguantó el empate a cero durante una hora. Cuando encajó el primer gol todo se vino abajo. Para colmo esta nueva derrota le aleja más de la permanencia, de la que está ahora a diez puntos. La Liera Balompié perdió por dos goles a uno en el debut de Sergio Muguer en el banquillo. Fue en Sevilla ante un serio aspirante al ascenso, el Calavera, que se adelantó en el marcador en la primera parte. Reaccionó a la Liera en la segunda mitad y consiguió empatar por medio de Leandro. Sin embargo, a 15 minutos del final llegó el gol de la derrota de la Liera, que le sitúa en penúltima posición con tan solo ocho puntos. Tras casi dos meses sin conocer la victoria, el Atlético Maribáñez volvió a saborear el triunfo tras vencer en su campo por un gol a cero al Nueva Sevilla. Tres puntos que le hacen subir dos puestos en la tabla y, sobre todo, una dosis de moral para sus jugadores. Pues esta ha sido toda la información deportiva, la crónica de este fin de semana. Ya saben que se ampliará la información mañana martes. Ahora, tiempo para la previsión meteorológica. Mañana martes el día se presentará poco nuboso o despejado. Las temperaturas en cambios o en ligero descenso las mínimas, que se situarán en hasta cuatro grados. Los vientos soplarán que el presente componente esté flojos. Con la previsión del tiempo ponemos el punto final a la presente edición informativa. Regresamos mañana con más noticias. Que pasen muy buenas noches y hasta mañana.